Somos destiladores y soñadores, creadores y cuidadores, granjeros y familia. Elevamos y mejoramos vidas en todo el mundo a través de la energía viva de la naturaleza. Los aceites esenciales. Como pioneros del movimiento moderno de aceites esenciales, durante más de 25 años hemos establecido y mantenido este estándar en cada paso del camino. Desde nuestras prácticas sostenibles de cultivo y abastecimiento, hasta nuestras investigaciones y pruebas de vanguardia, para entregar consistentemente los aceites esenciales y productos con aceites esenciales más puros del mundo. Como líderes de la industria, dejamos la complacencia y la convivencia para los demás. No tenemos tiempo para conformarnos con el orden establecido. Todos los días mejoramos la vida de millones de personas, hacemos la tierra más verde y creamos un futuro más brillante. Somos Young Living. Naturaleza destilada. Vida mejorada.